Con un poncho adivino y un sombrero La voz pone al pie de una cruz Y en medio de frío, solo y tiritando, caminaba Con un poncho adivino y un sombrero Muy alegre con el palado cantando Con un poncho adivino y un sombrero Camisbajo con el palado llorando El niño Jesús, el que sonríe y llora Ese niño adora y tiene la virtud De reír llorando, de llorar riendo En la vida Con un poncho adivino y un sombrero Muy alegre con el palado cantando Con un poncho adivino y un sombrero Camisbajo con el palado llorando El niño Jesús vive en la cordillera Pegado a la tierra que lo vio nacer Camina entre surcos de las cementeras Que lo miran Con un poncho adivino y un sombrero Muy alegre con el palado cantando Con un poncho adivino y un sombrero Camisbajo con el palado llorando El niño Jesús, mejillas coloradas Vive en la montaña bajo el alto azul Tiene por amigos vientos y quebradas De rumores Con un poncho adivino y un sombrero Muy alegre con el palado cantando Con un poncho adivino y un sombrero Camisbajo con el palado llorando Con un poncho adivino y un sombrero Muy alegre con el palado cantando Con un poncho adivino y un sombrero Camisbajo con el palado llorando Con un poncho adivino y un sombrero